ya estamos de nuevo mi gente ya estamos de nuevo estamos de regreso vamos a esperar que se conecten vamos a esperar que se conecte nuestra gente para platicar, seguir platicando mil disculpas, tuve una llamada que atender saluden mi gente, saluden espero que se conecten de nuevo es que tuve una llamada que atender por eso tuve que colgar vénganse a platicar mi gente vénganse a platicar aquí estamos en modo de platicar ahorita estamos en modo de cotorreo ahorita hoy en este bonito sábado sábado de sábado de gloria no se crean denle tapa a la pantalla dice este dice en tiktok que le den tapa a la pantalla nadie le da tapa a la pantalla y luego porque no sean malitos a ver vamos a esperar que se conecten para seguir platicando de cosas de la vida de todo lo que de todo lo que ha habido de todo lo que hemos hecho y todo lo que no hemos hecho también todavía dice alma carranza dice que ella si le da tapa a la pantalla a ver nuestra gente también que nos apoya denle tapa a la pantalla no sean malitos así es mi gente aquí estamos para platicar con todos ustedes les decía tenemos una plática pendiente con el maestro Heriberto Pérez ex vocalista de banda machos estamos este estamos este en pláticas de hacer un en vivo con él para platicar con ustedes para platicar con todos ustedes y para que sepan que ha hecho que ha hecho Heriberto Pérez que anduvo en la banda machos y fue el que hizo la canción de la suegra pues le dio el siguiente boom porque el que la hizo famosa fue fueron los Strux de allá de Jalisco pero él le dio le dio el boom con banda machos en el 2003 aquí nos dijeron que fue en el 2003 saludos para Robert perdón Robert Roberto Calderón dice hola saludos desde desde Tala Jalisco México a ver manden su saludo y aquí lo que quieran poner aquí que vamos a irlos irlos este irles contestando aquí y así está la cosa mi gente este seguimos aquí dice saludos desde Guadalajara Jalisco para Jorge Cortés dice dice la la güera saludos dice la güera la güera del misterio misteriosa dice que oye salió muy bonito el sol la verdad que me gusta me gusta como está el clima ahorita dice todos apoyemos con el tap tap dice ahí Alma Carranza ahí pongo el tap a la pantalla para que más gente se venga y se una aquí al en vivo sale Alma siempre nos apoya siempre siempre le da le da ese tap a la pantalla y todo ese rollo ya ven dice alguna canción para poder emparejar con la calor dice ahí Jorge Cortés carnal ahorita estamos en modo de platicar ahorita ahorita no no traigo la voz al millón ahorita no traigo las pistas tampoco corta no más queremos platicar con todos ustedes no más queremos cotorrear queremos queremos que cualquier pregunta cualquier cosa que quieran preguntar aquí les les contestamos y también si quieren conectarse con nosotros aquí lo pueden hacer también para que se vengan a platicar aquí un rato Jorge Cortés dice se puede preguntar claro carnal dígame contésteme perdón aviéntase la pregunta dice saludos para el ingeniero Marcelinos dice saludos licenciado cómo le va con la calor licenciado la verdad que está chido no está ni no está haciendo mucha calor pero también no está haciendo frío está bien está chido el clima ingeniero me da gusto que usted ya está bien de salud ya lo he mirado aquí en las redes sociales bien activo que chulada ingeniero verlo bien me da gusto la verdad dice ahí Jorge Cortés dice ¿por qué la salida de la banda? ¿por qué me salí de la banda? lo que pasa que en la banda me salí no me salí me salieron no se crea no se crea no lo que pasa que fue que que me tuve que venir para Estados Unidos y y pues a veces uno no está a gusto por ciertas cositas que a veces a veces este pues tú sabes a veces si no te no te arreglas de una manera que te convenga pues por eso fue de que a veces es como en un trabajo si no si no te conviene X cosa que no te gusta pues mejor les dices que pues gracias y mejor te vas es la verdad así fue la la cosa dice Blanca Estela hola saludos pero aquí seguimos echándole ganas aquí a la música tenemos mucha música nueva que que pueden irse ahí las a las redes sociales perdón en YouTube tenemos mucha música nomás búsqueme como Carlos de la Mora y ahí me encuentran toda la música nueva 30 cartas este Caminos de Michoacán y pues etcétera mucha música nueva dice ese güero saludos mi bro dice quien fue el que para Ángel Martínez saludos carnal esa es la cosa de que por eso a veces muchos cantantes se salen de alguna bando o X cosas por pues porque no hay acuerdos pues Stacton mucho calor dice esta blanca Carranza 105 órale Stacton California saludos desde Chicago para un user que tienen puros números dice ahí Jorge Cortés Jorge Cortés pregunta dice ¿y cuándo andarás por Guadalajara? o ya de plano estás en modo avión no carnal primeramente Dios pronto pronto primeramente Dios yo soy de allá de aquel rumbo soy de Colima dice ¿en qué área radica? dice el Chabalón radicamos en Salt Lake City Utah carnal dice hola saludos de Utah un user que tiene puros números también dice Marlene Hernández saludos aquí en Utah es un es un estado que tiene muy bonito el clima siempre está fresco casi la mayor parte del tiempo a veces si hace poquita calor pero no mucha no mucha calor por eso me gustó mucho aquí cuando vine me vine aquí a Utah porque porque el clima está está muy bonito está fresco siempre y pues aquí no se no se pone no se acaba uno pues no se hace uno viejo pronto aquí en Utah aquí aquí siempre se rejuvenece uno dice ¿ya tienes grupo acá bro? dice Ángel Martínez no tengo grupo carnal pero primero Dios ahí hay muchas bandas hay muchos hay muchos muchos músicos allá vamos a armar una tecnobanda primeramente Dios dice Alma Carranza yo creo yo creo todo es más barato sí la verdad la verdad también también dice ahí saludos desde San José California amigazo dice Santiago Santiago dice estoy nuevo aquí en en live saludos desde Oaxaca órale carnal para el mixteco hasta Oaxaca un saludazo un abrazo así es la cosa mi gente de que de que donde quiera que estemos hay que cuidarnos de también hay que agarrar sol pero no mucho sol porque también mucho sol se acaba mucho la piel hay que cuidarnos y hay que usar cremas también cremas cremas para la piel y todo ese rollo porque ya ven que las mujeres se maquillan y todo ese rollo y pues ellas tienen esa esa ventaja de maquillarse y todo ese rollo y uno pues uno pues nada uno es uno es al natural si estás feo y y lo que tú quieras pues ya así estamos así no podemos no podemos pintarnos no podemos bueno sí podemos pero van a decir que somos del otro bando ¿me entienden? dice hola buenas tardes dice Edith imagínense si nosotros nosotros los hombres nos pintáramos no pues qué chulada y que no se rieran de uno pues que fuera normal estuviera chido pero la cosa que no pues el hombre no puede no puede pintarse el hombre no así es la cosa mi gente pero pues lo bueno que gracias a Dios estamos bien de salud y eso es lo importante aunque estemos un poquillo feos pero pero hay que darle para adelante hay que hay que amarnos mucho así como estemos dice para el payo así somos felices carnal mi carnal el payo seguro que sí dice qué guapo estás felicidades dice Edith no pues gracias Edith la verdad que con ese halago ya ya me hizo el día la verdad y así está la cosa de que de que pues más que nada muchas muchas veces los hombres somos un poquillo orgullosos o no sé de que decimos no nosotros no 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 hay que cuidarnos no no hay que ponernos mascarillas porque eso es para las puras mujeres y no 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 es así la cosa nosotros también podemos ponernos ponernos una mascarilla puede ser con miel miel de abeja orgánica o puede ser cualquier mascarilla que ustedes les guste puede ser mucha gente se pone aguacate en la cara mucha gente se ponen muchas hay muchas cosas buenas que son para la piel entonces saludos para Chuy Ruelas dice saludos viejón dice el payo yo sí me he hecho pero bloqueador para el sol en el trabajo está bien carnal eso es bueno como le digo cada quien este elige lo que quiere ponerse mientras uno se se ponga algo pues es mejor que nada porque si no se pone uno nada pues haga de cuenta mayormente mucha raza mucha muchos de los paisanos que trabajan en el sol pues no se ponen nada y es el detalle de que pues se miran todos todos requemados y la piel pues no no como les dijera no no es bueno para la piel tanto tanto sol el sol es bueno pero no mucho no no tanto pues este tenemos que cuidarnos de una manera de una manera pues que para no acabarnos tan pronto porque como les digo mucho sol mucho sol nos en vez de de ayudarnos pues nos nos perjudica ¿me entienden? entonces hay que tratar de hay que tratar de cuidarnos dice ¿dónde es ahí? ahí dice ahí aquí donde vivo se llama en Utah está a 6 horas de Las Vegas 6 horas de Las Vegas se llama Sally City Utah aquí estoy abajo de un árbol tengo una bonita sombra tengo una sombra muy bonita dice el payo ahora sí como se dice quema mucho el sol no sí carnal así es la cosa dice oh pensé que estabas en México dice no no primeramente Dios ya ya pronto primero Dios vamos a ir allá de gira para México primeramente Dios nunca hay que perder las esperanzas porque pues el sueño americano es nomás perdón es nomás un tiempo nomás acá para quedarse toda la vida aquí en Estados Unidos por más bonito que sea Estados Unidos como dice la canción como México no hay dos la verdad allá tenemos bonitas playas tenemos bonitos restaurantes bonitas tiendas lo único que hace falta es el dinero pero tenemos todo para ser felices ahí en México dice cuántos años llevas en USA dice dice Mario Pérez pues ir a carnal aquí en USA dice dice te he visto en tus en vivos pero ahí ahí sentadito te ves hermoso gracias gracias dice dije contesto a la pregunta dice aquí cuando yo me vine la primerita vez fue en el 2000 perdón en el 97 97 pero me he ido para México y me he regresado esta vez me regresé en el 2000 en el 2015 2015 y hasta la fecha aquí seguimos pero ya primero Dios pronto vamos a ir para México Josefina Moras dice hola Carlos ¿cómo estás? saludos desde Texas saludos para Josefina dice Roberto Farías dice y entonces pariente ¿cuáles son los éxitos que oh gracias por la cachucha gracias ¿cuáles son los éxitos que usted que podría decir acá estás cansado dice ¿estás casado aquí? sí estoy casado estoy felizmente casado gracias carnal el payo los éxitos los éxitos hay muchos éxitos que que pues este que se han hecho como 30 cartas 30 cartas fue un éxito del coyote pues yo es un cover yo la acabo de grabar pongo tapa a la pantalla porque como que se está yendo la resolución este otro de los éxitos este tu terra enamorado de banda maguey también la acabo de grabar es de lo más nuevo dice yo estuve en Nueva York cuando el dólar cuando cuando el dólar costaba 3 pesos órale dice Edith dice suyos pero no 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 pues éxitos así que hayan pegado un boom acá pues no no tengo puros tengo canciones propias pues vayas a Spotify ahí mire toda mi música y ahí puede ahí mirar toda mi música la verdad honestamente no tengo ningún boom ningún éxito tengo puras canciones muy bonitas que pues a mucha gente les ha gustado dice como compa cante una rola porfa dice dice un user que tiene puros números y este así es la cosa mi gente bonita así es la cosa se le bajó la resolución del teléfono espérame déjela subo déjela subo la resolución se miraba muy muy oscuro dice Josefina muy cierto como en México no hay dos dice Josefina es cierto así es la cosa mi gente dice dice Johnny Alaní dice has estado en alguna en alguna agrupación de la Tierra Caliente no carnal no he estado nomás he cantado así unos palopazos con la nobleza de Guililla nomás con el dueño de la nobleza don Simón Reyes es un gran amigo dice el soñador de Guerrero dice saludos desde New Jersey ya está no en este allá en Tierra Caliente muchos artistas muchas agrupaciones muy buenas como Alpha 7 el grupo El Bueno de este de Abel Lemus y este la marca de Tierra Caliente también la nobleza de Guililla claro y pues todas las agrupaciones que pues oh perdón también este como se llama ¿cómo se llama? este Beto y sus canarios este dice ¿con quién empezó a cantar amigo? pregunta este Mario Pérez bueno pues de las bandas que son más conocidas que empecé a cantar fue la la banda la banda banda Maguey y la banda Zorro fueron las bandas más conocidas así es dice una rola que es sacrificio saludos desde Chicago y arriba Michigan Michoacán perdón para toda mi gente bonita de Michoacán dice yo te vi en Morelia si eres tú yo creo que sí porque ahí ahí anduvimos carnal Mario Mario Pérez mucha gente me conoce pero hay gente que me han dicho aquí en comentarios como me quieren ofender me dicen a ti no te conocen ni en tu casa me dicen ¿cómo ven? así es la gente de mala onda a veces ¿cómo ven? dice saludos de giro puro Paxingán Michoacán de giroi Gilroy así es la cosa mi gente así es la cosa ahorita ahorita estamos en modo de puro cotorreo puro platicar ahorita cero cantar pura plática porque hay gente que quiere a veces platicar pero cuando estoy cantando ahí no puedo cuando puedo es ahorita ahorita es cuando puedo platicar dice en la zorro anduviste con Jorge cuando yo anduve con la banda zorro Jorge ya no andaba no andaba pero si lo conocía Jorge Miguel José saludo dice échale ganas canta chingón gracias carnal dice tú tú contestes tú cantaste en la monumental pregunta este pregunta Mario Pérez en la monumental la verdad tal vez sí pero en ese tiempo no tenía ese nombre en Guadalajara o en donde o en Morelia dice salud desde Los Ángeles California un abrazo muy fuerte saludos Jesús Jesús Aguilar románticos dice salud de Massachusetts lo que pasa que hay muchos hay muchos este muchos lugares que les han cambiado que aquí en Estados Unidos les han cambiado el nombre a muchos a muchos salones muchos muchos lugares dice acá en Los Ángeles yo te yo te toqué en un grupo donde Jorge andaba con nosotros ánimo compa dice Wilba Wilbardo Cornejo órale sí creo que la banda zorro empezó en California así tengo entendido dice el el primo rey dice saludos primo Carlos dice el primo rey saludazos primazo dice la cumbia sonidera dice hola cómo estás aquí andamos aquí el millón aquí platicando nomás ahorita no estamos en modo de cantar nomás estamos en modo de pura de puro chisme pura plática porque como les digo hay veces que la gente dice déjenme retorcer lo que pasa que hay veces que la gente quiere platicar cuando estoy cantando en vivo y ahí pues no se puede porque el micrófono al estar cantando como conecto un este un este un device aquí en el teléfono no se escuche la voz del otro y luego aparte se distorsiona no se escuche bien la voz entonces ahorita es el momento para platicar para cotorrear para chismear Arturo Sánchez saludos desde Beckerfield California puro Tecomanco Lima y pues cuando estoy en modo de platicar la gente no se conecta no no como les dijera quieren conectarse en vivo pues así con uno pero ahí es cuando no se puede porque se distorsiona la voz dice el Cris Aguayo dice salud desde Villacorona Jalisco chingona voz tiene amigo dice gracias carnal Cris un saludazo para toda mi gente hermosa de Villacorona Jalisco dice Wil Wilbardo Cornejo dice ahí estamos buena suerte y ahí lo seguimos gracias carnal gracias dice pena Pablo como como compa como está aquí andamos carnal aquí en vivo aquí estamos aquí saludando a todos ustedes y pues sí así está la cosa dice pena Pablo y ahora donde donde canta canto en todos lados carnal donde me contraten aquí andamos aquí andamos echándole ganas nomás que ahorita no estamos en modo de cantar ahorita ahorita nomás estamos para platicar nomás ahorita es puro cotorreo pura plática dice Peña Pablo dice es todo puro para adelante sí porque a veces tiene uno que hacer en vivo también para platicar porque también puro cantar también puro cantar se enfada la gente también y empiezan con sus malos comentarios empiezan a tirar ahí un montón de piedras ahí bueno algunos no todos no piensen que todos algunos ahí llegan dice veo tu contenido está muy chingón Mario Pérez gracias carnal gracias no pues esa música es música música pues de antaño música bonita mucha gente pues me critica que me dicen que que mi música es una música que ya pasó de moda yo les digo no pues yo para mí es mi vida es mi música esta música para mí lo es todo la verdad sinceramente si así está la cosa de que como le digo cada quien hay gente que le puede gustar el reggaetón y para ellos es su vida la música esa y para mí para mí la música de Tecnovand es lo máximo para mí Peña Pablo dice mi hermano compone corridos órale yo canto canto lo mío es más que nada rancheras cumbias románticas corridos casi no es lo mío carnal corridos casi perdón si canto corridos canto corridos pero como corridos ya de antaño corridos de como el Chuma corridos del Tarasco Juan Marta corridos de esos pero así corridos de lo nuevo así no no la verdad no 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 me gusta ese tipo de corridos dice esa música es la mejor no como la de ahora ánimo amigo tú siempre al al 100 gracias dice un user aquí que tiene puros números sí lo que pasa como les digo mis respetos a toda la gente que les gustan los corridos tumbados corridos de mafias corridos de de corridos personalizados pues de que les cantan a un personaje yo mis respetos para todos ellos mis respetos pero no es lo mío cantar corridos corridos así pues dije a este Chuli Zarraga en una entrevista me da miedo cantar esa música no es que la verdad porque sinceramente cantar corridos así no 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 es un peligro la verdad dice donde te vas a presentar próximamente dice los famosos de tiktok oh mira aquí tenemos aquí a los famosos de tiktok gracias próximamente tenemos fiestas privadas pero aquí le vamos a estar este aquí publicando aquí los videos que 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 en los eventos privados pues vaya aquí aquí en vivo sí porque como les digo este este uno hay que ser feliz con la música que uno que uno le guste pues más que nada porque porque pues no puedes este cantar una música que no te gusta pues o sea uno hay que cantar y escuchar la música que a uno le guste pues Peña Pablo dice está bien compa eso está bien dice Peña Pablo sí porque como les digo este en este mundo como es un mundo de libre albedrío entonces algunas personas dicen aquel está loco aquella está loca y aquel está loco y empiezan a apuntar pues realmente todos estamos locos a nuestra manera y pues somos felices con nuestras locuras y pues dice MB MB Saludos compa puro cocula Jalisco puro dice puro agarrar información para contra o puedo agarrar información para contratarlo o aquí váyase aquí a mi a mi Mario Pérez aquí a mi Facebook y ahí mande un mensaje ahí le contestamos con mucho gusto como le digo todos estamos locos a nuestras a nuestra locura a nuestra manera entonces cuando alguien dice no porque aquel está loco pues sí realmente todos estamos locos pero a nuestra manera ¿me entienden? hay que estar locos porque es la felicidad más bonita estar locos a nuestra nuestra forma nuestra manera entonces la vida es de locuras es de disfrutar y y no tomar las cosas las cosas tan en serio porque si tomo uno todo muy en serio se depresiona uno y se siente uno muy mal dice yo toco teclado y me gusta tocar música de la que cantas un saludo Carlillos dice Whisky ánimo mi carnal Whisky un saludazo que bueno me da gusto que apoye esta música esta música es muy bonita y pues así está la cosa de que de que pues hay que hay que ser felices como a como Dios nos dé entendimiento y y la música que a uno le gusta escuchar hay que hay que pues escucharla y más que nada si a uno le hace feliz escuchando mariachi banda reggaetón correos tumbados pues adelante hay que hay que escuchar lo que a uno le guste más ¿verdad? a mucha gente le gusta mi música mucha gente no pero pues bienvenida a toda la gente que les gusta mi música Maribel Esquivel dice para mí es la mejor fíjense Maribel gracias Maribel es una una seguidora que nos apoya mucho en la música también dice Jaguar Visoso dice saludos compa Carlos dice dice compa Carlos saludos desde la perdón desde la ciudad de México para el compa Jaguar Visoso dice Peña Pablo y con mariachi no ha cantado tengo algunas pistas ahí de mariachi que sí sí canto algunas yo gracias a Dios puedo cantar casi cualquier género casi todo cualquier género pero pues no me gusta cantar así pues la verdad no 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 me gusta cantar como reggaetón y corridos tumbados y ese rollo no 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 me llama la atención la verdad no eso no dice para contratarlo usted mándenme un mensaje aquí por Facebook mi página de Facebook como Carlos de la Mora y ahí cualquier pregunta ahí les contesto con mucho gusto sí así es la cosa entonces este dice salud vale hasta Minnesota dice José Orozco ya está carnal es un placer dice aunque el grupo canta dice Juan Manzano andamos cantando con nuestras pistas andamos cantando con nuestras pistas carnal dice saludos arriba el rincón de López R2 dice Peña Pablo de José Alfredo Jiménez oh sí cómo no muchas cantamos traemos varias de José Alfredo Jiménez La Mano de Dios y etc traemos varias mi gente bonita fue un placer grande estar aquí con ustedes ya me llegó la comida voy a hacer por la vida al rato me conecto en vivo y ahí les canto algunas canciones para que me dejen su comentario y sale bendiciones para todos